Bueno, básicamente lograr que pasemos la reforma inmigratoria de inmigración es sumamente importante, no solamente para traer seguridad para las familias inmigrantes que están aquí, pero eso tiene un efecto en términos de nuestra economía. A continuar trabajando por lograr que los pequeños empresarios tengan los recursos y los instrumentos que les permitan a ellos continuar aportando al desarrollo de la economía. Sobre todo que podamos tener mayor acceso a capital para las empresas latinas, porque como sabemos las empresas latinas en este país están creciendo a un sector mucho más alto que las demás empresas en este país. Y hay un área que para los latinos es sumamente importante, sobre todo aquellos jóvenes que se distinguen ahora en el área de nuevas ideas y de innovación. la falta de venture capital, de capital que les permita a ellos poder crecer o traer esas ideas, desarrollarlas y convertirlas en la próxima droga de medicina o el próximo invento y para comercializar. Estos jóvenes empresariales que tienen grandes ideas no tienen los recursos económicos, porque ellos requieren una gran inversión de capital. Y por otro lado, obviamente, la educación. La educación es el área que puede permitir a nuestra comunidad alcanzar unos niveles superiores que nunca hemos tenido. Cómo atacar el que estudiantes se queden en la escuela superior y continúen hasta colegio. Esa es la gran... Obstacle. Es el reto mayor de nuestra comunidad, porque es una comunidad joven. Transparencia e integridad. Los latinos saben que cuando yo voy al BATE a pelear por ellos, yo voy a pelear por sus intereses y no voy a atraer recursos simplemente para una sola organización de base. Yo voy a atraer recursos para todas las comunidades y organizaciones de base en nuestra comunidad. Ellos van a saber que cuando yo voto por cualquier tipo de legislación, que son los intereses de mi comunidad los que yo estoy representando, no los intereses particulares de un grupo que me está dando dinero o que yo tengo algún tipo de relación política. Vero López es el jefe del Partido Demócrata en Brooklyn y durante 20 años él ha hecho lo imposible por derrotarme. Es una persona que simplemente se ha servido de nuestra comunidad. La organización de él, Richard Bushwick, es una organización que básicamente la utiliza para tener poder político, donde su novia trabaja y la directora, entre las dos, tienen unos salarios de un millón de dólares. Ni el presidente de los Estados Unidos se hace un millón de dólares. Y este jefe de partido utiliza esto para simplemente enriquecerse a costa de nuestra comunidad.